Primero aprovechar para promover la idea de que trabajo y producción son el camino a la Argentina. Tratar de meternos todos en la cabeza que cuando hay inversión y cuando hay trabajo, la sociedad se desarrolla mucho mejor. Y que este es el camino. Para eso necesitamos un Estado que no persiga, un Estado que no presione con impuestos, un Estado que termine con esta idea de que castiga al que invierte, al que produce, al que trabaja con el impuesto a las ganancias y premia al que timbea. Renta financiera, juego. Y después me parece muy importante además consolidar esta idea de que hay un sector muy productivo que nace de nuestro campo, que termina en exportación y que genera una cadena de valor fenomenal a la que tenemos que ayudar. Me parece que el sentido de la política es este, es construir una agenda para promover cada uno de los sectores que sirven para el desarrollo económico de la Argentina. Pilar en ese sentido es un símbolo porque ha construido un parque que tiene más de 20.000 empleados, que tiene además el 8% del Producto Bruto de la provincia acumulado en unos poquitos kilómetros cuadrados. Que tiene un intendente que está al lado de quienes invierten, de quienes trabajan, de quienes producen y que lo que necesita es ni más ni menos que la agenda nacional, que la agenda de la política nacional se ocupe de estos temas. De ayudar a que este parque crezca más, a que cada vez más vecinos de Pilar y de la región trabajen acá, a que tengan mejor infraestructura, a que tengan la energía que necesitan. Usted sabe que hoy parte del problema de erradicación industrial, de crecimiento de este parque, no tiene que ver ni con trabas municipales, ni con capacidad desde el punto de vista de las hectáreas. ¿Sabe con qué tiene que ver? Con que no tienen toda la energía que necesitan. ¿A usted le parece que el país puede crecer si no tiene la energía que necesitamos para que nuestra gente tenga trabajo?